¡Somos pecadores! ¡Somos pecadores! ¡Somos pecadores! Pero Cristo nos ama Como señalores, los pecadores, los quemadores, pero que Dios los ama Madre María, jugar un corso a nosotros, que no ya está, hay que acoglo esto Madre María, jugar un corso a nosotros, que no ya está, hay que acoglo esto Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero que Dios los ama Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero que Dios los ama Alabado sea que siempre, por siempre te ha salvado Somos pecadores, somos pecadores Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero que Dios los ama Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!